Hola a todos, mi nombre es Elga Sierra, soy una artista visual de Tegucigalpa, Honduras. Bienvenidos a mi estudio temporal en mi casa, en mi patio. Espero que donde sea que estés, en tu casa, en tu apartamento, con tu familia, solo, que estos minutitos te sirvan de distracción en esto que estamos viviendo alrededor del mundo. Comparto un poquito acerca de quién soy, soy una artista visual y primeramente me dedico a lo que es la pintura abstracta, pero también utilizo la fotografía como parte de mi proceso y también a veces es el resultado final de algo que he estado explorando. Por los últimos tres años, o por los últimos dos años, estuve explorando esta idea del movimiento, inspirada en cómo las personas se mueven de un lugar a otro y cómo todos tenemos que lidiar con el cambio. He usado este tiempo de cuarentena para explorar cosas nuevas, lo que ven detrás de mí todo está en proceso. Algunos no son ni siquiera los resultados finales, sino que son como bocetos de pintura, que son como prácticas en pequeño antes de pasar a una obra más grande, porque me encanta mucho trabajar el formato en grande. También me está sirviendo para ir en una dirección nueva, para cambiar lo que he estado explorando. Pero hoy el Centro Cultural España me ha pedido que platiquemos acerca de una obra de las cuales ustedes podrían ver si estuvieran en el Museo del Prado. Siempre los humanos hemos disfrutado de dejar nuestra imagen o nuestro legado. Y por eso escogí esta obra de Antonio Moro, un retrato de María Tudor que fue una miembra de la realeza inglesa. Les cuento que esta obra fue creada en 1554. Es una pintura de óleo sobre tabla. Mide 109 por 84 centímetros, es decir, un metro, o sea, más o menos un metro, uno, dos, tres. Es como acá de grande. Y es un retrato que no muestra el cuerpo entero, que es algo muy interesante. La composición, ¿a qué me refiero con eso? ¿Cómo está armada? Es un retrato que no muestra el cuerpo entero. Vamos a ver en otros periodos de arte cómo los pintores retrataban a las personas de una manera que estaban paradas. Que esto a veces puede mostrarnos que es una posición de poder en aquel momento. Digamos, si yo quiero tomar una fotografía en la cual la persona a la cual estoy retratando está, quiero mostrar esta, pues no sé, imponer poder, digamos, es un atleta, un basquetbolista, lo vamos a poner en una pose así, manos cruzadas, y él este va a estar de abajo hacia arriba porque quiero alargar esto y darle esa sensación de que tiene fuerza. Pero en este caso María está sentada de una manera, pues en una silla. Sí podemos observar que la silla está agrandada. Si se fijan, esa no es una proporción normal, a menos que su silla, su trono en este caso, fuera de un tamaño un poco más grande. Que también podría tener sentido, no soy historiadora, pero al tener un trono más grande, pues tiene ese sentir de nuevo de poder. Es la reina, está a cargo de toda una nación. Bueno, en esta sala se ven tres cuartos, es decir, que hay profundidad. Vamos a buscar hacer eso en nuestra actividad práctica luego, ya le vamos a mostrar cómo. La silla es de terciopelo, o sea que es una tela suave, es una tela fina, es algo que quizás solo ellos podrían accesar, y tiene detalles en oro y en rojo, o un color como vino. Bueno, estos colores se utilizaban para la realeza, nada más. Ahora el color, si se fijan, es algo que todos portamos, no importa de dónde sobra. Y en su mano derecha tiene una rosa. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en la historia del arte, los retratos no eran tan simples, digamos, sino que hubo un periodo de tiempo en el cual los retratos mostraban quiénes éramos a través de los objetos que usábamos. La rosa para María Tudor era el símbolo de su familia o su cresta. Entonces el pintor le dice agarra una rosa y póngase de manera delicada. Por otro lado, podemos ver que en su mano izquierda tiene unos guantes de pedrería. Entonces, esto me llamó mucho la atención y más que todo por esto escogí esta foto para ahora. Me he fijado en las noticias, en las redes sociales, que hay gente que está saliendo con guantes. Porque con esto del coronavirus o COVID-19, muchos tenemos temor de contraerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Protegernos. No sé cuándo en la historia de la moda se paró de usar guantes. Me imagino que era un poco tanto incómodo o si era símbolo de que tenía dinero o si no. En los lugares con frío, pues obviamente se usa para protegernos contra el frío, contra la naturaleza, lo que nos puede dañar. Y ahora, pues ni modo, ¿será que al final de todo esto empezamos a hacer guantes y a utilizarlos y se convierten en parte de nuestra diario vivir? No lo sé. Pero me llamó mucho la atención. María está usando un traje rameado gris, un sobre todo morado, colores un poco tenues. Para mí es muy interesante, pero ya les dije el color morado, el rojo se utilizaba mucho en la realeza. Tiene detalles de joyas y está cubierto en perlas, piedras preciosas y una joya que le ha regalado el príncipe Felipe, su esposo, en el cuello. O sea que en aquellos tiempos utilizaban estas joyas, las cosas más preciadas, para retratarse. Es decir, no sé, vas a alguna fiesta, alguna quinceañera, alguna boda y siempre nos vestimos con el traje más despampanante o con el vestido más increíble que pudiste conseguir y algunas joyas. Voy a ver qué María está viendo directamente hacia, en este caso, pues, el pintor, porque no habían cámaras, entonces no había un lente al cual estaba viendo. María está un poco seria. Me puede decir un poquito de la situación en la que ella estaba. O quizás el pintor nos está contando un poco acerca del puesto, la posición de María. El artista Antonio Moro nos está enseñando una María que está un poco tensa. Analicémoslo. María era una reina de un país en aquel momento grande, todavía es uno de los poderes más grandes del mundo. Quizás tendría algún estrés, no sé si tendría alguna guerra en la cual estaba lidiando, o se peleó con el esposo, o cosas del diario vivir, o si realmente era una persona un poco fea. Por ahí algunos análisis dicen que el pintor estaba tratando de embellecerla un poco y por eso le dijo que se quedara, pues, seria. Pero la seriedad es parte normal de los humanos. Creo que no siempre tenemos que estar felices. Creo que las redes sociales ahora dicen que siempre tenemos que estar contentos o vernos lo mejor que podamos. Y, bueno, pues no es la realidad del ser humano, ¿no? Así que muy interesante que Moro ha seleccionado mostrarnos a María de esta manera. ¿Verdad? Y el análisis de esta hora nos dice que es en los colores que podemos ver una semblanza de la fortaleza de su carácter ante la adversidad. Ahora, María era una hija bastarda de su padre, Enrique VIII. Es decir, que nació afuera de su matrimonio y no tenía derecho al trono, excepto que su hermano, Eduardo VI, se murió. Entonces María queda a cargo del reino de Inglaterra y en 1553 se convierte en reina. Solo estuvo cinco años en el trono, muy poco tiempo, se murió muy joven. Nos muestra esta característica que está contando el pintor. Si era una hija por fuera, y más aún en aquellos tiempos, me imagino que no debe haber sido muy fácil la vida de María. No sé si la permitían entrar al palacio como cualquier otro porque no era una hija que tenía derecho a todas las cosas. Entonces para mí es interesante ver esto y creo que es una característica que debemos tener al salir de toda esta cuestión del COVID-19. Y es fortaleza ante la adversidad o resiliencia, que valga decir, es un tema que estoy evaluando en mi práctica de arte, en las cosas que estoy evaluando ahora. Una cosa más acerca de María, estuvo casada con Felipe de España desde el 1554 hasta el día de su muerte. Y ahí entonces, en este momento, se quiebran los lazos que tiene Inglaterra con España. Acuérdense que si era como se formaban estas alianzas, era a través del casamiento de la realeza. Dos actividades que puedes realizar. La primera es crear tu propio retrato con el estilo que Antonio Moro incluye en su pintura. Lo único que vas a necesitar es tu móvil, algunos objetos de casa, una silla, una tela, puede ser una cortina o alguna toalla que puedes poner sobre esta silla, una butaca o alguna otra superficie donde puedas colocar tu móvil, quizás algunas flores, algún objeto como un globo. En mi caso, soy pintora y me gustan mucho las cosas del mundo y he escogido objetos que me pueden representar. Quizás tus huellas favoritas, un cloro. Ah, mentira. Guantes, bueno, quizás no. Y ropa que quizás identifique quién eres o quién sos. Luego vas a colocar tu móvil en este butaca. Quizás usan un jarrón. Imagínense que antes de tomar su foto la cámara esté enfocada. ¿Cómo hacemos esto? Nada más tocamos la pantalla y aparece un cuadradito. Este no sirve para que la cámara se enfoque. A veces se nos olvida y vamos a ubicar nuestra persona. En este caso, pues yo me tomé mi propia foto en una posición muy similar a la de la silla. Si se fijan, mi silla está en un ángulo hacia la cámara y me ubiqué con ambos objetos. En este caso, un globo y unas flores. Entonces, en las manos igual a como estaba María. Así como María, mi cara está un poco seria porque en este caso, pues quería imitarlo. Pero tú también puedes sonreír. Una vez que hayas seleccionado la foto que te gustó vamos a importarla a una aplicación que se llama VSCO. Es una aplicación gratuita que te permite editar la foto y agregar algunos filtros. Vamos a importar la cámara. Aquí está mi foto seleccionada. Luego vamos a hacerle un recorte. En mi caso tenía más fondo de lo que yo quería. Siempre quería esta dimensión con una columna así como en la foto de María Tudor. Y vamos a ajustar lo que es la luz que está en la foto. Si quería incrementar el contraste esto es la diferencia entre los claros y los oscuros que ves en la foto. Una vez que tengamos eso entonces le podemos aplicar un filtro. En este caso, pues yo he escogido dos filtros. El SS2 que lo apliqué primero y luego exporto la fotografía. Una vez que esté exportada la foto la vuelvo a importar a VSCO y vamos a aplicarle el filtro de P6. Me gustaron estos filtros porque dejan los tonos de los colores un poco más bajos, más cálidos y luego la vamos a exportar. La aplicación Snapseed te puede funcionar para cosas más avanzadas. Se parece mucho a los programas que utilizamos para editar en la computadora como es el Adobe Lightroom. En esta aplicación lo que yo voy a hacer es nada más aclarar un poco la cara porque pues no tenía ya entrada de luz en el momento que tomé la foto sino que toda la luz exterior estaba igual y lo vamos a hacer en modo de edición. Y bueno, espero que les haya gustado esta primera actividad un poco pues alocada para mí pero es algo que pueden hacer con sus chicos y chicas en casa para entretenerlos. Se pueden disfrazar de alguien que quieren ser o utilizando las cosas que pues te representan aún más. Y pasamos a la siguiente actividad donde vamos a hacer un pequeño dibujo de María Tudor. Vamos a dibujar a María Tudor y esta es una pequeña ilustración. Únicamente vas a ocupar un lápiz o unos marcadores o colores. Cualquier cosa que puedas encontrar en tu casa. Paras una hoja de papel en limpio y vamos a dibujar figuras en grande. Si se fijan, no marcamos tan fuerte el papel al principio pero voy dando forma de círculos o cuadrados antes de cualquier detalle. No me estoy enfocando en hacerlo exactamente como la pintura pero quizás darle un toque más moderno utilizar los colores como el morado el color anaranjado y acordándome que tengo que dejar los objetos claves que serían el guante y la rosa. Cuando dibujamos caras es casi como que estemos dibujando un círculo pero les cuento que los ojos están en el punto medio entre la barbilla y la parte de arriba de la cabeza. Una vez que tenga una guía en un carbón un poco suave vamos a hacer algunos detalles con los marcadores en este caso pues opté por el color púrpura o morado para dar más que todo algunos sombreados. Sí le voy a dar más detalles en lo que son las joyas con estos amarillos y luego lo vamos a recalcar con un marcador en negro para que pues los detalles sobresalgan. Nos podemos fijar que en la pintura original moro dejó bastante detalles en los vestidos en la silla y pues yo no lo voy a hacer igual nada más voy a hacer como unos colochos que se parece bastante a la figura abstracta que ya hago en lo que son mis pinturas. Pero ya aquí vamos agarrando forma por último le vamos a poner el rojo y si se fijan solo lo utilicé en el pelo porque realmente el pelo de ella está como entre rojo y corinto y en la silla lo demás lo vamos a dejar en blanco. El último color que voy a usar es el negro porque no quiero que se me manche el resto del dibujo. En la cara y en las manos vamos a usar unos tonos en piel nada más para darle unos detallitos y ya casi llegamos al final. Espero que esto les haya gustado y por lo menos que hayan disfrutado ver el proceso de hacer un dibujo. Y donde quiera que te encuentres gracias por escucharme por aprender un poquito por poner esto en práctica me puedes encontrar en Instagram como arroba elga.sierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!